ahora sí bueno nos quedamos nosotros en el libro nuevo puede ser opciones de guardar no dimos todavía habrá ya les hablé de las plantillas si ahora ahora lo que vamos a ver nomás son las opciones de guardar normalmente cuando yo tengo un archivo ya nombrado ya está en una ubicación de mi máquina y quiero actualizar lo normales o hacerle clic en aquel disque que está arriba de archivo o con el teclado abreviado sería control g ambas acciones lo que hacen es actualizan los cambios que uno haya hecho a ese archivo ya ubicado en un sitio ya creado ya guardado con un nombre entonces se guarda la actualización en ese mismo lugar en ese mismo sitio a no ser que yo quiera cambiar de sitio digamos la ubicación del archivo o que quiera cambiar de nombre en el mismo sitio por llamarle o ambas cosas cambiar de nombre y en otro sitio otra vez a lo que voy nomás es que cuando yo abro un libro nuevo y todavía este no está guardado el control g va a ser la vez de guardar como y guardar como es aquel que difiere con respecto a guardar a secas de lo que voy a hacer con ese libro con ese archivo entonces ustedes normalmente como como hacen para guardar control g o clic allá en el disque qué es lo que más usan hasta archivo te vas ok y en archivo yo me voy ahí arriba le hago clic sobre archivo y guardar como y ahí busco la en la carpeta que quiero guardar bueno perfecto pero si no a f12 a f12 correcto que es también la opción de acceso directo del teclado a guardar como sí entonces a lo que voy nomás por ejemplo ponerle un poco en color amarillo también al 4 la llana al ponerle en amarillo al color 4 así como vení poniéndole al color al 3 hasta el 3 va a hacer una modificación y esa modificación hace que él entienda que hay algo más de lo que originalmente ya tenía este archivo por lo tanto al presionar y vamos a hacer por lo siguiente si presionas f12 ahora no sé nomás si es f12 o fnf12 ya va a depender un poco de cuál es la configuración de tu teclado pues normalmente tendría que traer el archivo para poder ya seleccionar y a guardar en el lugar en este caso por ejemplo tu archivo está guardado en descargas sí entonces si vos ahí le das guardar es lo que hace de reemplazar de hecho que te va a preguntar lo dale un poco guardar porque como no hay cambio de nombre solo hay cambio de la información actualizada ahí por ejemplo te dice quieres reemplazar o no quieres reemplazar eso es algo característico de guardar como si de hecho al presionar f12 allá arriba dice luego guardar como al lado del icono de excel sí entonces si le digo que si él lo que hace es sobre escribe sobre el anterior nomás los cambios actualizados en este momento si le digo que no finalmente no me guardó en ese lugar pero me da la chance que yo cambie de ubicación para guardar estos cambios en un libro diferente con el mismo lugar puede ser perdón con el mismo nombre probablemente pero en un lugar diferente decía nomás que puedo dar puede darse el caso en donde quiera ir a guardar en otro en otra ubicación y también con otro nombre inclusive sí pero se entendió lo que hace la opción de guardar o guardar como si te vas a archivo un ratito la llana por favor vamos a ver nomás ahí debajo o sea en la pestaña archivo luego sí para que salga nomás sí correcto entonces ahí vemos que tenemos guardar y guardar como entonces guardar básicamente darle un poco un clic en guardar es lo que hace actualizó no más en el mismo lugar en el mismo sitio aparentemente no pasó nada es como si fuera que le haya dado escape y me haya ido nomás otra vez a a mi planilla sí pero en realidad lo que hizo fue guardó el cambio este de la pinta lo que pintamos en el número 4 y si te vas otra vez archivo pero ahora en vez de entrar en guardar entras en guardar como vamos a ver nomás que esta opción de guardar como si bien yo entiendo que él cambia lo que se ve en la parte principal y muestra nomás las diferentes ubicaciones de donde estuvimos nosotros utilizando para guardar algo pero el botón de examinar por ejemplo si ingresamos al darle ingresar examinar que está allá abajo de escritorio en ese botón va a darnos digamos como resultado de vuelta a la visualización del panel de guardar como que fue lo que salió luego hace rato cuando presionamos f12 digamos entonces hasta ahí es la misma cosa otra vez lo que ya vimos hace rato bien perfecto démosle nomás cancelar vamos nomás a darle escape él va a volver a nuestra pantalla principal nuestro archivo trabajo y eso con respecto a las opciones de guardar ok con respecto a las opciones de guardar también tenemos que entender que cuando nosotros queremos cerrar el archivo y nosotros hayamos hecho algún cambio dentro de la planilla él siempre me va a consultar si quiero guardar otra vez sí entonces cuando yo suelo preguntar cómo uno guarda un archivo la mayoría de los alumnos me suele decir no pero soy yo cuando quiero guardar y cerrar me dicen verdad porque evidentemente al darle cerrar él pregunta si quiero guardar o no pero probablemente hacen eso porque ya no van a usar después de ese momento el archivo sí entonces porque ya están saliendo o que ya no van a utilizar por eso esa sería también una opción de guardar sí bien ok y ahora justamente vamos a ver las opciones de cómo cerrar en el punto 5 como normalmente haces para cerrar un archivo un archivo Dayana yo le doy la x vamos a darle un poco la x un ratito entonces para entender nomás cuando le damos la x entonces él en este caso en particular él salió y cerró perdón cerró y salió del programa pero como vos le diste compartir excel y no compartir tu pantalla o tu escritorio entonces automáticamente desapareció de nuestra de la pantalla compartida digamos verdad quiero que a propósito ahora en vez de compartir solo excel quiero que compartas luego todo tu escritorio toda tu pantalla para poder ver nomás porque ahora vamos a cerrar varias veces de distintas formas y quiero nomás que se entiendan la diferencia entre una y otra forma eso entonces entonces te voy a pedir que a ver un poco cómo podemos hacer no no importa darle un poco cerrar otra vez con la x de arriba no tendría que desaparecer más la pantalla compartida ahí por ejemplo eso no vimos hace rato cuando vos le diste cerrar él siempre pregunta si querés guardar no guardar o cancelar guardar evidentemente va a actualizar el último cambio de de este archivo va a guardar en el mismo lugar y va a salir del programa porque el único archivo que tenía abierto de excel probablemente si no guardar no va a básicamente hacer nada es decir no va a guardar no miento va a salir pero sin guardar el archivo entonces vamos a ir probando un poco los botones dale un poco guardar un ratito por favor Dayana entonces el darle guardar repito actualiza los cambios sale del programa porque ya no hay abierto un archivo de excel y evidentemente yo ya no veo nada más de excel voy a volver a entrar al volver a entrar vamos a ver otra vez el archivo donde estábamos siempre que abrimos va a salir esta opción de actualizar porque hay vínculos con otros archivos que no tenemos en la computadora por eso nomás él trata de actualizar y después me informa que intentó actualizar pero que no pudo y que quiere saber si quiero continuar así sin habilitar o habilitando nada más que eso por eso nomás aclaro otra vez clic en X pero ahora ya no voy a decirle guardar en la X ya de cerrar pero ahora le vamos a decir no guardar entonces para entender nomás el no guardar también sale o sea cierra el programa y sale entonces la diferencia entre guardar y no guardar es que el otro sí utilizó los cambios vamos a suponer nomás ustedes entran a la mañana o abren a la mañana para iniciar sesión y trabajar con algún archivo de Excel hacen todos los cambios nunca le dan control G y tampoco tienen habilitado esta opción de auto guardado por ejemplo entonces suele ocurrir nomás que después de hacer todo el trabajo y qué sé yo le doy cerrar y en vez de darle guardar para guardar todos los cambios le doy no guardar y ahí es como que trabajaron todo el día sin sentido digamos ¿verdad? ¿por qué? y porque al darle no guardar todos los cambios que hicieron no quedó registrado o no quedó actualizado en ese libro entonces ojo nomás con eso ¿cuándo entonces voy a usar el no guardar? y cuando probablemente quise nomás hacer cambios provisorios o algún cambio que no voy a dejar registrado por lo tanto el no guardar me va a servir para que eso no afecte al original que pude haber abierto en algún momento digamos quiero que vuelvas a abrir otra vez ese archivo Dayana y al abrir vamos a ver de vuelta abierto el archivo pero ahora lo que vamos a hacer es algo diferente es decir dale nomás otra vez actualizar y demás eso dale otra vez un clic en el botón X pero ahora le vamos a decir cancelar entonces el cancelar lo que hace es básicamente es como que por error le di clic en el X entonces él finalmente no cierra entonces de los tres botones los dos primeros si cierran uno guarda y sale otro no guarda y sale y el tercero deja en el mismo lugar sin salir básicamente ¿sí? bien pero eso con respecto a la X que tengo allá quiero que a ver un poco quiero que abras cualquier archivo de Excel no importa si es un libro nuevo ¿sí? pero quiero que tengas dos archivos abiertos ¿sí? al tener dos archivos abiertos quiero notar con ustedes nomás que es lo que ocurre cuando nosotros en vez de cerrar con la X de siempre cerramos con el teclado ¿sí? bien acá por ejemplo tenemos dos archivos pero ahora vamos a hacer lo siguiente quiero que intentemos cerrar con el teclado ¿cómo se cerraría con el teclado? por si acaso ustedes ya manejan esa opción me mencionan nomás ¿sí? ¿cómo se cierra con el teclado un archivo? ¿alguna idea? no recuerdo vamos a presionar una ojo que hay dos opciones pero quiero que noten qué diferencia hay entre esas dos opciones la primera opción sería control F4 vamos a presionar un poco control y F4 ojo nomás que el F4 en algunos casos es con FN entonces si con FN tengo que presionar F4 entonces va a ser control FN F4 y en otras máquinas es directo control F4 nomás entonces no sé cuál es en tu caso Dayana no me pasó no pasó nada apreté control F4 y nada ¿y control FN F4? FN es la que suele estar a la izquierda de la ventanita de Windows en tu teclado ¿sí? puede que no esté ahí también porque va a depender de la marca del notebook que vos tengas ¿cómo? espera que quiero que le haga un clic a esta ¿viste que vos tenés este archivo llamado control de factura? eso ahí por lo menos tiene que estar y ahora sí presionar control F4 vamos a ver qué hace atendé que bien cuando le hiciste clic al archivo él entendió que es un archivo activo es decir que vos estás trabajando en ese archivo por lo tanto ahí sí él entendió que era ese el archivo que vos querías cerrar pero ojo que no te mencionó absolutamente nada no te preguntó si quería guardar no te preguntó si no quería o sea si era no guardar o si querías cancelar él hizo directamente el cierre de ese archivo pero ojo no salió del programa o sea como yo sé que no salió del programa y porque yo tengo todavía otro archivo visible y que está activo porque está en el programa abierto de Excel pero y por qué lo que digo así no salió del programa quiero que vuelva a abrir ese mismo archivo otra vez para notar no más qué diferencia hay abrí otra vez el mismo archivo bueno ojo que hace rato dije control F4 ahora quiero que prueben alt F4 el alt de la izquierda normalmente es y otra vez si es con FN va a tener que ser alt FN F4 y qué pasó ahí o sea en ese pero presionaste alt presionaste alt al F4 al F4 pero a ver un poco bueno en esta versión veo que te cerró un solo un solo programa en tu versión Elizabeth cerró solamente uno o cerró los dos o sea Eli yo no sé si voy a abrir voy a probar a ver proba un poco quiero que pruebes abrir dos archivos de Excel y a a uno de ellos cualquiera sea quiero que le des primero control F4 y en tu caso no más la llana veo que el control F4 y el alt F4 hacen lo mismo cuando tenés dos archivos abiertos ahora lo que te voy a pedir es lo siguiente ahora que tenés un solo archivo abierto quiero que vuelva a presionar otra vez control F4 control F4 quiero ver si te pregunta o no te pregunta nada y cierra y sale no más ya o qué en este caso te pregunto en el otro no te pregunto nada bueno ¿por qué en este te pregunta y en el otro no te pregunta? porque cuando presionas control F4 él entiende que el programa tiene que mantenerse todavía visible aunque salgas de este dale nomás guardar no pasa nada y atende lo que ocurrió tu Excel sigue abierto no se cerró el Excel entonces se cerró se cerró digamos el archivo pero el programa no ahora quiero que vuelvas a abrir otra vez ese archivo de trabajo Diana por favor y quiero que ahora en vez de control F4 presiones alt F4 igual no me hace de factura no importa ahora un poco dale al F4 bueno atende ¿qué ocurrió? también cerró sin preguntarte pero ahora por ejemplo ya no está visible el programa de Excel entonces esa sería una pequeña diferencia entre las dos formas de cerrar con el teclado entonces control F4 cierra y sale del programa alt F4 disculpame control F4 cierra el archivo y no sale del programa alt F4 cierra el archivo y sale del programa básicamente esas nomás serían las diferencias ¿por qué menciono tanto este tema de control F4 y alt F4? porque en realidad no es solamente para Excel vamos a suponer que este panel que vos tenés acá visible del archivo también querés cerrar vos podés decirle control F4 decirle un poco control F4 o sea presiona un poco control F4 acá ese control F4 va a cerrar este no yo te decía nomás fuera de Excel que también funciona ¿sí? entonces ahí presiona un poco control F4 ahí sin abrir nada ahí no me presiona ¿qué presionaste? control F4 y entró dentro del archivo o sea y entró dentro ahí un poco ahí que sale eso y al F4 porque puede ser es el caso ¿sí? puede darse el caso que control F4 ahí sí entonces control F4 ingresó dentro de la ubicación para poder cambiar de dirección etcétera pero al F4 sí fue el que entendió que tenés que cerrar ese programa evidentemente a Zoom no le des al F4 porque si no vas a salir de la clase ¿sí? a ese mantenerle nomás ahí siempre ¿sí? pero cualquier otro programa que esté abierto que vos quieras hacerle que se cierre en vez de darle clic en la X una alternativa sería básicamente el Alt F4 es decir no es exclusivo de Excel es para cualquier programa que yo tenga en la máquina no sé sistema correo lo que se le ocurra que puedan estar usando ahora sí puedes abrir nomás otra vez tu archivo no hay problema tu archivo de trabajo vamos a vamos a usar otra vez Eli ¿qué tal estás vos? no escuché más nada de vos no sé si pudiste ver la diferencia entre control F4 y al F4 sí te estoy siguiendo profe me sale igual que a Dayana espectacular de lujo entonces esa sería entonces una opción para poder cerrar pero con el teclado otras opciones de cerrar como verán nosotros vemos ahí abajo el icono de Excel entonces si nos ponemos en el icono de Excel y ojo que digo nos ponemos sin hacerle clic derecho ¿por qué? porque si nos ponemos nomás en el icono de Excel tiene que salir una miniatura a la vista previa quiero que le lleves un poco a tu puntero del mouse Dayana a donde está tu icono de Excel ahí en tu barra de tareas allá abajo ahí sin hacerle clic ahí por ejemplo ya le hiciste clic pero sin hacerle clic no te sale una vista en miniatura bueno en esta versión por lo que veo no sale en tu versión Elizabeth tu versión sale así la vista previa en miniatura o no y hace un poco y sale en el tuyo sí Dayana abrí un poco otra vez ese otro archivo que vos tenías que era facturación o algo así o cualquiera en realidad no hace falta que sea exactamente ese ¿verdad? pero el que quieras uno que pueda que sea Excel para ver nomás si cuando tenés dos archivos de Excel visible al pasar tu puntero del mouse salen las vistas previas o tampoco no salen en tu versión probablemente entonces no hay visualización de vista previa no te preocupes no pasa nada porque porque si salía la vista previa de hecho que un ratito te voy a pedir que dejes de compartir Dayana vamos a pedirle un poco a Elizabeth para ver nomás qué es lo que les quiero mostrar porque puede darse el caso de que ahora estamos trabajando en una máquina pero puede que en algún momento trabaje en una máquina diferente entonces eso sí va a estar disponible siempre y cuando tenga un sistema diferente digamos a lo que estamos visualizando pero bien ahí por ejemplo Diana perdón Elizabeth tenés el programa ahí sí sale la miniatura pero ¿por qué lo que hago énfasis en la miniatura? porque la miniatura también tiene esa X entonces ahí está cuando yo me pongo en la miniatura veo que sale la X roja y la X roja es lo mismo que hacer clic en la X de arriba del programa entonces si le haces clic en la X vamos a ver si te pregunta si querés guardar o no o directamente cierra de hecho te hace las mismas preguntas pero ojo que es el equivalente al F4 el que cierra y sale del programa vamos a verificar un poco si es así solo para verificar él entonces entra otra vez en la miniatura volverle a ver a la X dale otra vez clic en la X va a salir la opción de guardar no guardar cancelar menos cancelar decir un poco o guardar o no guardar para saber nomás si sale el programa o mantiene el programa abierto aunque vos ya cerraste eso entonces ojo que el equivalente a esta acción con respecto de los teclados abreviados era el ALF4 que salía o sea cerraba el programa y cerraba el archivo y cerraba el programa y salía del programa básicamente ¿sí? bien perfecto ahora quiero volver puedes abrir otra vez Eli quiero que dejes otra vez de compartir un ratito porque quiero mostrarle más a Dayana en su versión cómo sería ¿sí? en este caso Dayana ahora sí puedes ah no miento quiero que vuelva a compartir otra vez con tu barra de tarea ahí abajo eso bien si bien a vos no te sale la vista en miniatura puedes hacerle clic derecho y el hacerle clic derecho va a ser que aparezcan digamos la lista de los últimos archivos pero tenés la opción de cerrar todas las ventanas eso es cerrar todas las ventanas vamos a ver a cuál equivale dale un poco un clic el cerrar todas las ventanas en este caso cerró el archivo que tenías visible y es más o menos lo mismo que hicimos es lo que lo que hicimos hace rato con control f4 ¿sí? ahora también si le das un clic y le decís cerrar ventana va a ser sí la vez de al f4 probablemente que va a cerrar quiero ver si se mantiene o no se mantiene en el programa dale nomás a guardar un ratito ojo que estamos practicando nomás las opciones de cerrado que aparecen en este caso sí desapareció el programa por lo tanto fue lo mismo que hace rato presionamos al f4 ¿sí? bien ahora sí ya vimos todas las opciones de cierre de los archivos por lo tanto vamos a volvernos más a abrir vamos a marcar ahora ese punto de cerrar que creo que era el punto 5 y eso ya está listo ¿sí? eso ahora vamos a hacer un recorrido por las partes de la pantalla en este caso quiero pedirle a Eli que me comparta su pantalla te voy a pedir otra vez que dejes de compartir Dayana vamos a hacer el punto 6 con Eli bueno aparte de sí sin problema bien bueno Eli punto 6 vamos a hacer contigo recorrido por las partes de la pantalla del programa bien acá nomás lo que yo suelo hacer es un recorrido porque hay veces que no usamos todos los espacios o todos los comandos que me muestra Excel porque a veces por costumbre a veces por desconocimiento entonces lo que hago siempre es hacer un recorrido de todas las partes como para poder saber para qué se usa cada uno de ellos y entonces siempre arranco de arriba de izquierda a derecha y después voy bajando entonces lo primero que tengo de izquierda a derecha arriba en este caso son esos botones que están visibles en este caso se ve el botón guardar el de deshacer el de rehacer y el de abrir y estos forman parte de una lista de botones llamados barras de acceso rápido barra de botones herramienta de acceso rápido creo que se llama esa flechita que señala hacia abajo de hecho me va a permitir añadir mayor cantidad de botones entonces si le damos un clic en esa flechita va a aparecer una lista esa lista creo que son 10 o 14 opciones que pueden ser botones para visualizar en ese lugar fuera de esa lista una primera lista rápida digamos de los comandos más utilizados veo que hay más comandos allá abajo vamos a ver un poco un ratito más comandos y acá la pregunta que te voy a hacer Elie es la siguiente ¿cuáles son los comandos que más utilizas vos en Excel en tu día a día? abrir y guardar abrir y guardar nada más que eso ¿qué es lo que más suele hacer cuando usas Excel por ejemplo? aparte de abrir y guardar ¿verdad? o no usas mucho y también sí la suma es lo que yo hago mucho también bueno vamos a buscarle un poco a ver si le encontramos al botón de suma en esa lista y ojo que estoy hablando de que ahora tengo dos listas una lista a la izquierda otra lista a la derecha la lista a la izquierda es la que él me sugiere para que yo pueda insertar en la lista de la derecha que son las de los botones que tengo allá arriba vamos a ver un poco si ahí hay en la lista de la izquierda puedes bajar si querés esa barra de desplazamiento te va a mostrar más opciones a ver si se ve ese icono de autosuma que suele ser ahí por ejemplo dice suma dale un poco un clic y dale agregar dale un clic a suma y en el medio hay un botón llamado agregar en el medio de las dos viste que le dijiste aceptar tiene que ser entre el medio de las dos columnas había un botón diciéndote agregar entonces busca el otro lado de la autosuma ahí se dale agregar y ahí recién él va a cargar dentro de esa hilera de botones dale nomás aceptar no pasa nada dale aceptar vamos a mirar ahora que ese botón se va a visualizar ahora en ese en esa misma línea que es la primera y por ejemplo si usas mucho suma o sea no digo que no sea adecuado usar la suma de siempre pero aquí es lo que vamos que nuestros comandos normalmente cuando siempre estamos usando diferentes pestañas de la cinta de opciones va desapareciendo de nuestra vista entonces en el momento que yo quiera usar independientemente si se ve o no se ve ese botón va a estar visible siempre por lo tanto sería una opción para utilizar más rápido y no tener que ir a cambiar de pestaña en pestaña hasta encontrarla al botón o al comando ojo que en este caso te pregunté nomás cuál es el comando que más usas pero no sé vamos a suponer que puede ser la inserción también uso mucho profe ¿cuál? filtro filtro podemos agregar también puedes agregar también andate nomás más comandos ya que no 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 de hecho les quiero mostrar justamente para qué es lo que es útil esa pestaña allá dice agregar o quitar filtros el icono del embudo de arriba para abajo el cuarto ese dale agregar y ya se va a ver ahí al lado de suma dale aceptar y el icono normal que se muestra siempre entonces la idea es de poner en ese lugar a los comandos que más utilizo como ustedes están viendo esos comandos van a ir digamos tomando un espacio de ese sector y puede que se dé el caso que puse muchos comandos y que estén dispersos en la cinta de opciones para no tener que ir en cada ficha en forma de ir a buscar entonces en un sitio que siempre va a estar va a ser ese sector otra vez si hay muchos comandos y eso van a ir tapando digamos el título de mi libro porque ojo que el título del libro siempre está en el medio del programa ahí arriba yo también puedo moverle a esa línea de botones del lugar entonces si le das un clic en la flechita de al lado del embudo que ahora es el último botón vamos a ver que ese quiero que veas que el último de esta lista dice mostrar debajo de la cinta de opciones mostrar debajo de la cinta de opciones lo que hace nomás es que vaya debajo otra vez entre la cinta de opciones y la la barra de fórmula voy a llamarla de alguna forma en vez de verse allá arriba bueno que es lo que gano con esto uno que no se me junte con mi título que suelo estar allá a no ser que el título del archivo no me importe tanto mirar pero si es muy útil para mí ver qué archivo es lo que estoy usando entonces a ese no quiero que nadie le tape entonces no quiero que se moleste con los comandos que yo uso en esa barra entonces yo puedo bajar nomás la barra y que es lo que me permite esto que ahora esa barra estando bajo la cinta de opciones tiene un espacio mucho más grande es decir que va hasta el límite digamos de su pantalla a la derecha en esa línea para incorporar tantos botones como ustedes utilicen los comandos dentro de Excel y mantenerlos en ese sitio entonces le cambié nomás el lugar de lo que estaba visible arriba le puedo poner abajo si quiero le mantengo ahí y si quiero llevarlo arriba porque no se me molesta no estoy acostumbrado a usar en ese sitio los botones entonces le vuelvo a llevar nomás de la misma manera entro otra vez en la misma flechita de al lado del embudo y le digo que porque ojo que el embudo ahora está de color gris ya ya no está más en un color blanco cuando estaba allá arriba así entonces un ratito voy a tratar de mostrarte ahí a qué es lo que me refiero a esta flechita lo que yo digo para que le le selecciones ahora y que le hagas un clic y ahí te vuelve a salir la misma lista pero ahora le decís mostrar encima la cinta de opciones o sea de esa forma entonces vamos a poder cambiarle de sitio tanto arriba como para abajo y él me va a mostrar básicamente de esa forma los cambios que yo vaya haciendo no sé a veces por ejemplo yo soy eso es que usa mucho las planillas y copio valores que traen fórmulas y llevo y quiero pegar como valores por ejemplo entonces un comando que yo utilizo mucho se llama pegar valores vamos a suponer que ustedes quieren también ponerle a ese comando ahí entonces vamos un poco a buscarle a ese comando un ratito quiero que le dejo otra vez clic en esa flechita al lado del embudo por favor vamos a entrar en más comandos más comando probablemente vamos a ver si hay algo llamado ahí pegar valores o no hay nada y eso está ordenado en orden alfabético por lo tanto allá dice pegado especial pegar pegar pero no hay ninguno que diga pegar valores así como tal entonces como puedo hacer para buscar más comandos que veo que no están ahí quiero que veas que allá arriba acá por ejemplo dice comandos disponibles en y dice comandos más utilizados entonces si bien esa lista es de los comandos más utilizados no es una lista completa de todos los comandos entonces voy a entrar ahí en esa flechita de la marca roja que te dice por favor Eli y ahí vas a ir a buscar a todos los comandos que el tercero en la lista no arriba estaba arriba estaba andate nomás arriba otra vez y ahí dice contando de arriba abajo el tercero todos los comandos dice bueno todos los comandos ahora sí me trae todo lo que existe en Excel para poder básicamente utilizar ese comando y poder verlo ahí bueno como esto está ordenado en orden alfabético quiero que presiones ahora la tecla P de pegar ¿verdad? entonces él te va a llevar hasta lo que corresponde perdón disculpame que te salió escape nomás dale o todos los comandos igual como quieras ¿cuál es el comando? todos los comandos bien tenés que hacerle un clic en la lista esta de la izquierda en cualquiera de los valores nomás esa es a tu derecha esa y ahora presionar la letra P porque la P él presionó pero estando en la lista de arriba ahora que estamos en la lista de abajo al presionar la P él se va hasta la que corresponde en ese nivel de letra porque está todo ordenado por orden alfabético entonces ahora sí si te vas un poquitito más abajo él y vamos a ir a buscarle a uno llamado pegar valores ¿sí? ahí dice pegar valores ahí el último después de pegar nombres ese ese vamos a darle clic vamos a darle agregar y ahí ya está vamos a darle aceptar si bien aparece digamos varias opciones o al lado del ícono siempre aparece digamos un texto más largo eso es para leer nomás pero en la lista de botones aparece solamente el botón como tal el botón del comando digamos entonces lo único que hice nomás para mostrarte la lista de todos los comandos era buscar un comando que no esté en esa lista de los comandos más utilizados en este caso nomás sugerí que sea pegar valores para ver que también tengo acceso a todos los comandos y ojo que en la cinta de opciones pueden no estar todos los comandos que yo necesito utilizar en Excel por lo tanto conocer esto a través de esta barra de herramientas de acceso rápido es muy útil en algún determinado momento digamos del uso de la planilla electrónica en Excel ¿qué tal para me están escuchando hasta acá? super bien estamos siguiendo super me parece Eli que tu computadora tiene poca batería o sea no quiero nomás que te quede sin batería ven nomás ahí para para cargar con tu cargador pues no sé desconecto que de repente si ahí está tenés razón ahora sí ahora sí super 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 bueno espera que ¿qué pasa? estaba mostrando bueno hasta ahí en realidad puedo decir más cosas de la barra de opciones para no perder tanto tiempo en solo ese sector vamos a continuar a la derecha ya habíamos dicho que le tenemos al título del libro en este caso este título muestra aparte del nombre del libro un guión y el programa el nombre del programa es Excel por eso está ahí está normalmente en el medio a la derecha del título aparece un usuario en este caso es tu usuario que está conectado puede darse el caso en donde yo no me conecte a mi usuario y ahí va a aparecer la opción de insertar usuario algo por el estilo cuando no estoy conectado con mi usuario digamos en este caso me imagino que la empresa le obliga a usted a estar conectada para poder hacer trabajo en equipo para poder acceder a la nube compartir etcétera etcétera y evidente que es también una opción digamos del office que conecten o no para poder utilizar todas las herramientas de interacción que tienen últimamente estas últimas versiones ¿verdad? bien a la derecha del usuario tenemos una lista de una pila de cuatro botones el primer botón tiene que ver con respecto a la cinta de opciones si hacemos un clic en ese botón en el primer botón de esos cuatro que marqué tiene que ver con cómo se va a ver la cinta de opciones entonces si yo utilizo el primero de los tres contando arriba abajo dice ocultar automáticamente la cinta de opciones vamos a darle un poco un clic ahí un ratito Eli al darle un clic en el primero él lo que hace es me oculta la cinta de opciones puede darse el caso en donde yo necesite trabajar con más espacio para mi hoja para mi planilla y esa cinta de opciones me come unos centímetros por lo menos de visualización entonces sería útil saber que de esta forma puedo dejarla afuera hasta que tenga que volver a utilizar ¿cómo hago para volver a utilizar? ¿sulen trabajar de esta forma Dayana o Eli? no me molesta cuando tienen la barba de arriba a mí también me molesta mucho yo no sabía pero puede darse el caso que ustedes ya tengan todo elaborado a su planilla no sé vamos a suponer nomás que trabajan con tablas dinámicas con gráficos con información que después tienen que presentarle no sé a los compañeros al jefe al público etcétera y quieren que su pantalla sea lo más posible para la información que quieren mostrar si ya no va a haber cambios que hacer entonces esta es una forma de hacerles aparecer momentáneamente la cinta de opciones para que ganen espacio en su presentación por ejemplo ahora puedo decir algo nomás ahora así como voy a decir a mí medio que me molesta no verla mi cinta de opciones me altera un poco digamos y digo qué es lo que voy a hacer si quiero hacer algo y no le tengo visible bueno entonces quiero que noten nomás que encima de la barra de fórmula a la derecha hay tres botones hay un botón de tres puntos hay un botón que es el mismo botón que yo accedí para ocultar mi cinta de opciones y después de la X que yo ya sé que va a cerrar voy a darle un poco un clic al de los tres puntos un ratito vamos por partes entonces botón de los tres puntos ¿qué hace? al darle un clic me muestra provisoriamente mi cinta de opciones eso que quiere decir para un uso para un comando que yo quiera utilizar vamos a suponer ¿qué es lo que podemos usar acá? por ejemplo vamos un poco a inicio un ratito vamos a ver nomás vamos a cambiarle el color a esa celda supongamos nomás que yo le quiero cambiar de color entonces voy a presionar ese botón del color amarillo del baldecito que tiene el piso amarillo cambió el color pero cuando cambió el color y me voy abajo andate un poco a hacerle un clic abajo ahora en una de las celdas nomás digo cuando le haces clic a una de las celdas volvió a verse otra vez en la cinta de opciones entonces ese botón de tres puntos hace que se vea momentáneamente para repito un uso o para un comando luego desaparece si esa es la forma que quiero trabajar y bueno ya conozco y puedo usar esa ahora si me molesta demasiado entonces voy a ver el otro botón el botón que está en el medio de los tres puntos y de la X ahí entonces veo que vuelve a aparecer esa opción de tres el primero el que yo ya usé voy a usar el segundo ahora mostrar pestañas mostrar pestañas lo que va a hacer es que no se vea totalmente oculta va a estar parcialmente oculta la cinta de opciones pero por lo menos voy a ver bueno acá volvió a verse el libro nombre del libro los botones acceso rápido y una línea de los nombres de las pestañas de la cinta de opciones entonces ahí lo que o sea para qué me muestra la pestaña porque ahí por ejemplo puedo vamos a suponer que aquí he insertado un gráfico digo nomás cualquier cosa entonces voy a entrar en insertar si le doy click en insertar él ahí recién me va a traer a los comandos los que siempre están visibles son los nombres ya no los comandos y otra vez tengo para un uso si bien acá no tengo ningún dato para graficar entonces iba a ser incorrecto insertar un un gráfico me voy a ir a inicio otra vez disculpame Eli y ahí voy a qué puedo hacer a ver no sé cambiarle ponerle borde ponerle un borde a esa celda digo cualquier cosa nomás para ver nomás que puedo hacer uso de un comando pero en el momento que le cambio y quiero ver si se cambió o no se cambió el borde voy a tener que hacer clic sí o sí en la hoja y al hacer clic en la hoja yo voy a ver que desapareció digamos de vuelta a mi cinta de opciones pero siguen viéndose las pestañas ok entonces esa sería una segunda opción con respecto al botón que está al lado del usuario en este caso Elizabeth Florentini clic otra vez en ese mismo botón el que está al lado de minimizar y ahora voy a usar el tercero no ese y en el tercero vuelve a la normalidad es decir así como me gusta usar Excel con las pestañas con los títulos y con los comandos visibles siempre entonces si bien ese botón que está en la primera línea al lado de minimizar es un botón que me sirve para jugar un poco con la visualización o no de la cinta de opciones en realidad yo a la cinta de opciones también le puedo ocultar de otra forma como quiero que noten que a la derecha de la cinta de opciones hay un botoncito una flechita que señala para arriba esa flechita yo también puedo ir a seleccionar al darle un clic a la flechita lo que le hago es hacer desaparecer y se queda como que en ese botón de tres opciones en el botón o en la opción del medio en que solamente se veían los títulos y no los comandos digamos entonces esta sería una opción alternativa para desaparecer la cinta de opciones ahora bien si quiero que vuelva a aparecer y no quiero usar ese botón de arriba al lado de minimizar voy a tener que hacer un clic en cualquiera de las pestañas menos archivo porque archivo evidentemente se va a otro lado y desaparece la cinta de opciones pero desde inicio en adelante por lo menos al hacer clic en inicio voy a ver que vuelve a aparecer pero ahora en ese lugar donde hace rato estaba la flechita ahora se ve un dibujito un pinche o de una como se le suele decir a ese también tiene otro nombre pinche o cachuela así le conozco yo ahora no sé como ustedes le conocen pero es un dibujito similar a eso entonces si yo le doy un clic en ese lugar voy a ver que en ese momento él va a entender que yo quiero mantenerle fijo o visible a mi cinta de opciones de hecho que me da también una opción con el teclado o sea al pasar el puntero del mouse por ese lugar creo que decía entre paréntesis cuál es el teclado abreviado que también va a darme la opción de ocultar o de ver la cinta de opciones no sé si llegamos a notar cuál era ese teclado abreviado cualquier cosa pasándome otra vez por ese botón es decir no hace falta hacerle clic sino que dejar nomás en este caso en la flechita y creo que te tiene que salir ahí un rótulo no sé un poco si te sale ahí tendría bueno ahí le hiciste clic pero sin hacerle clic o sea andá a darle en una de las pestañas posicionarte sin hacerle clic nomás sobre ahí sale control más F1 vamos a ver un poco si eso es cierto andá nomás hacerle un clic a la hoja otra vez para que desaparezca esa esa opción bien y ahí un poco presionar control F1 o control F en F1 va a depender un poco ahí está control F1 nomás presionaste el I control F1 bien entonces y si ahora presionar control F1 otra vez eso entonces si quiero hacer esto con el teclado como alternativa entonces tengo tres opciones el botón al lado de minimizar la flechita y el pinche uno es para ocultar y otro es para volver a mostrar y la otra opción es control F1 para ambas cosas al mismo tiempo una para ocultar otra para volver a mostrar no sé si se les ocurra tener que hacerle desaparecer no digo para siempre porque después se puede volver a ver otra vez pero sin las pestañas sin los comandos solo la hoja entonces tienen esas opciones para poder manejarse con la cinta de opciones puede darse también el caso que una compañera a usted o un compañero le diga mira un poco no sé qué le pasó a mi máquina no le veo a mi cinta de opciones le dicen entonces ustedes ya saben que cualquiera de esas tres alternativas van a hacer que pueda visualizarse otra vez a ustedes mismos de repente le puede pasar no sé de tanto teclado abreviado que yo le voy a enseñar a lo mejor alguno que otro ya se va a confundir y de por ahí uno de ellos pum hace que desaparezca entonces la opción disponible para poder hacerle ver entonces son todas las que ya vimos ¿qué tal pasamos hasta acá? super bueno siempre seguimos ahora sí el botón minimizar el botón minimizar ustedes ya saben para qué sirve al darle un clic él deja de ver la pantalla completa de este programa va a pasar a la barra de tareas y tengo la opción de ver o mi escritorio si no tengo otro programa abierto o ver el otro programa que está también activo por llamarle de alguna forma es decir que está maximizado en pantalla completa y ir alternando entre ellos pero ojo que es nomás a través del botón minimizar que pude haber hecho eso y así como le di minimizar cuando yo quiero maximizar es de hecho que no vi cómo hiciste Eli pero si estaba minimizado Excel cómo hiciste para volver a maximizar clic otra vez en el programa clic en la vista previa en la vista miniatura y vuelve a maximizar bien entonces no como el botón X que tengo en la miniatura es decir en la miniatura no tengo el botón maximizar o un botón diferente a la X por lo tanto es hacerle clic nomás para que se vuelva a ver cuando ya está visible otra vez veo que al lado del botón minimizar hay otro botón que normalmente es veo un poco qué te dice como un rótulo ahí el botón que está entre la X minimizar tamaño y dice ok y ojo que no es minimizar completo el minimizar tamaño hace que se vea un poquitito más chico pero no se ve enteramente en la barra de tareas como para que yo siga viendo digamos mi escritorio otro programa que esté abierto digamos en pantalla completa y que pueda ir alternando entre ellos pero ese botón ahora se transformó en otro de hecho ese botón ahora es un cuadrado hace rato creo que era dos cuadrados uno detrás de otro algo así parece que se veía vamos a darle un poco un clic ahora y este ahora dice maximizar creo que dice ese botón sí correcto maximizar clic ahí vuelvo a ver en pantalla completa espectacular hasta ahí estamos el botón de la X ya sabemos para qué funciona así es que vamos a pasarle largo nomás ahora vamos a bajar una fila más en esa fila de abajo le tenemos las pestañas de la cinta de opciones de hecho que archivo me muestra digamos otras opciones diferentes las cintas de opciones pero que son o forman parte del programa para cambios transversales yo le llamo digamos a esos cambios que hacemos en los archivos porque le afectan a todos los programas o a todos los archivos del programa por igual entonces pero me entienden que son los las pestañas de la cinta de opciones a la derecha de la última pestaña de cinta de opciones que es vista le tenemos ayuda al menos en esta versión dice ayuda quiero que le des un clic un rato ayuda Eli vamos a mirar que hacen en esta versión la ayuda en esta versión te lleva a un lugar de tres botones ayuda comentario y mostrar aprendizaje a ver si yo entro ayuda que es el primer botón es lo que normalmente se conocía digamos como el tutorial del office para excel es decir acá normalmente yo tengo todo lo que tengo que saber de excel que está ya incorporado al programa bajado en mi computadora normalmente entonces puedo veo que tengo un buscador puedo entrar por temas etcétera etcétera ya va a depender un poco de cómo probablemente en la versión de Dayana no es la misma la misma opción ¿verdad Dayana? porque vos al lado de vista no le tenés ayuda o si le tenés bueno no se le tiene entonces en estas últimas versiones ayuda me da la chance digamos de ir a buscar algo acá entonces la ayuda siempre sirve para cuando no le tenés a nadie ahí que te pueda mostrar cómo se hace algo en Excel entonces puedo entrar a buscar y él va a tratar digamos de mostrarme por ejemplo vamos a poner un poco ¿qué puede ser? función función sí vamos a ver qué te dice función sí y dale enter vamos a ver qué hace bueno y así por ejemplo muestra el tutorial o la ayuda trata de asociar todo lo que vos escribiste y te muestra por temas entonces yo puedo acceder al tema que quiero no sé darle un poco un clic simplemente para ver eso probablemente ustedes también ya sepan que todos los programas de Office tienen su propia ayuda como para tratar digamos de entrar en esa función y para ver cómo muestra la ayuda clic allí muestra un link él siempre desarrolla toda la información en ese sector y ahí tengo también la explicación que hace la función algunos ejemplos como para que yo pueda entender por mi propia cuenta digamos los autodidactas los que aprenden por sí mismos normalmente usan la ayuda de los programas y ahí se van enterando es una forma diferente de aprender pero de que está todo ahí está todo ahí puede que no te den todos los ejemplos así como uno necesitaría para entender correctamente pero siempre es productivo conocer que la ayuda te puede dar digamos una mano para poder comprender mejor alguna que otra herramienta que uno esté buscando comprender y no conozca bien en este caso vamos a cerrarle nomás a la ayuda vamos a darle un clic ahí en la X va a desaparecer ese lugar vamos a ver de vuelta la hoja quiero que veas que al lado de ayuda también hay un foquito ese foquito por ejemplo es el ícono del ¿cómo se llama? de lo que sería tipo un buscador ahí también él te da alguna idea de qué es lo que vos podés estar queriendo insertar ponele un poco zoom ahí un ratito vamos a ver qué te dice bueno ahí por ejemplo yo quiero sumar entonces él te dice la acción óptima sería insertar la función suma después te dice que en acciones tienen funciones matemáticas tabla dinámica operador grande etcétera etcétera o sea siempre trata de tener alternativas para poder hacer lo que vos escribas en ese lugar entonces podría ser una opción de solución también cuando tienes algún problema que resolver y quieras digamos que Excel te ayude y no otra persona digamos bien hasta ahí lo que tenemos en esa fila quiero que veamos que a la derecha vemos una opción de compartir pero esa opción de compartir está más basada en los usuarios entra un poco de hecho en ese botón al darle compartir él trata de conectarse y trata de hacer que vos guardes esto a la nube para que puedas compartir con otros usuarios digamos dale un poco guardar en la nube vamos a mirar nomás guardar en la nube te lleva al guardar como con la posibilidad de que vos puedas decir a dónde querés guardar con la intención de que luego puedas compartirlo digamos con otra persona o con otro usuario conectado al menos en estas últimas versiones él intenta básicamente interactuar mucho entre compañeros de trabajo o con otros usuarios interconectados digamos bien escape nomás para que vuelva a ver otra vez el panel anterior o la pantalla anterior bien dale nomás una X de cerrar ahí en compartir allá a la derecha eso bien quiero ver otra vez las cintas de opciones por lo tanto quiero que practique un poco cómo era para ver de vuelta las cintas de opciones ¿cómo? viste que ahora ves las pestañas nomás las cintas de opciones las cintas de opciones eran los comandos ¿cómo era para ver otra vez los comandos? no eso no era a ver aquí eso sí era ese era para ocultar era el tercero de abajo ok ahora sí bien ¿por qué? y porque estos son comandos de la cinta de opciones la cinta de opciones en realidad es la lista de todos los comandos que yo puedo utilizar para poder hacer una opción diferente en Excel pero evidentemente esto está dispuesto de una forma coherente en el sentido de poder darle los comandos iniciales al usuario que empieza de cero es decir yo empiezo en un libro vacío a cargar mis datos lo que primero normalmente uso son esos comandos que están a la izquierda copiar pegar cortar copiar formato ¿verdad? porque puedo extraer de un sistema informático mis datos y eso ya está visible ahí entonces normalmente empiezo por formatear digamos ¿verdad? por limpiar por formatear por alinear por eso tiene esa secuencia de posición de los comandos darle formato de número darle formatos condicionales cambiar como formato de tabla hacer inserciones eliminar por eso vemos en esa secuencia la información una vez que ya tengo todo organizado o todo ¿cómo se llama? formateado empiezo a querer cambiar de orden entonces tengo el botón de ordenar y filtrar puedo de repente querer buscar y seleccionar y dentro de buscar y seleccionar está la opción de buscar fórmulas buscar validaciones buscar y reemplazar por ejemplo entonces son comandos que están dispuestos de tal forma que el usuario haga el paso a paso que tradicionalmente hace digamos en el uso de esta herramienta luego que ya hizo todo eso entonces están dispuestas las opciones para insertar más cosas entonces puedo pasar la pestaña insertar en el momento que cambio a la pestaña insertar voy a ver que desaparecen los botones del comando inicio y aparecen los botones de insertar para poder añadir más información a la que tenga en mi planilla entonces tengo tabla dinámica la tabla normal tengo ilustraciones los gráficos vínculos símbolos etcétera y a partir de ahí él supone que ya tenemos listo más o menos como para tratar de formatear de imprimir entonces lo que hace siguiente es la opción de darme los aspectos de la impresión por eso me habla de disposición de página entonces en la tercera pestaña vamos un poco estamos recorriendo nomás visualmente entonces en la disposición de página vemos que vamos a hacer un ejercicio propio de temas que después vamos a ver si por el momento voy a saltar temas para encontrar nomás la información de la configuración de la información en el momento de la impresión los márgenes la orientación vertical horizontal el tamaño de la hoja si va a ser carta a cuatro oficios hacer la selección del área de impresión si voy a insertarle salto hay forma de insertar fondos por ejemplo pero ese fondo es visible solamente para la pantalla no para imprimir por ejemplo tengo la opción de imprimir un título en varias hojas vamos a suponer nomás que ustedes tienen que imprimir diez hojas y en las diez hojas quieran que se repita este título de introducción al Excel o tengan alguna fila con información que necesita ser repetida en esa impresión entonces yo puedo configurar eso también los anchos si se van a ver o no se van a ver las divisiones de hojas los encabezados y cuando ya se manejan forma esa opción de organizar digamos de traer adelante enviar atrás alinear son todas las opciones que puede uno utilizar a partir de que ya tenga hasta acá digamos mucha información que pueda organizar en su planilla después de lo genérico o de lo general pasa a mostrarme todo lo que yo puedo hacer con fórmulas de hecho la cuarta pestaña dice fórmulas y en fórmulas ya tengo lo más avanzado es decir inserción de funciones inserción de nombres ojo que yo en algún momento les dije que íbamos a trabajar con lenguaje natural ahí por ejemplo tengo el panel de nombres definidos que vamos a utilizar cuando trabajemos con lenguaje natural una vez que yo maneje fórmulas en mi planilla tengo la opción de auditar fórmulas y solamente esta herramienta auditoría de fórmulas me va a servir cuando yo tengo planillas formuladas si mi planilla solamente tiene datos cargados manualmente o sin fórmulas conocer de esta opción de auditoría fórmula no me sirve de nada por llamarla de alguna forma así en la pestaña datos que tengo vamos a darle un clic un ratito en datos en datos por ejemplo vemos que podemos hacer conexiones a otras fuentes de datos en realidad eso es muy poco explorado en Excel ¿por qué? porque la mayoría que utiliza normalmente carga manualmente sus datos no es que se conecta a una base a una fuente de datos y en las empresas normalmente eso está definido o determinado para la gente de informática de TI que son los que canalizan qué tipo de información va a poder acceder cada una de las personas que trabajan en la empresa y ellos codifican o configuran la conexión pero acá es donde esta gente de TI entra para poder hacer las conexiones a las bases de datos a los archivos que me van a alimentar las tablas dinámicas los gráficos los informes que yo voy a ir haciendo entonces eso es lo que veo en primer lugar en los datos luego veo las opciones de ir actualizando las conexiones vuelvo a ver las opciones de ordenar filtrar que me decía Elisa que utiliza también bastante después tenemos ya opciones un poco más avanzadas que vamos a ir viendo digamos con respecto a texto en columna eliminar duplicado validaciones buscar objetivo todo eso yo les voy a mostrar la parte de agrupar y desagrupar vamos a ver qué significa ese botón de subtotal también van a tener opción de hacer ejercicio y de ver para qué sirve pasemos nomás a revisar en revisar tenemos las opciones de no sé vamos a suponer que ustedes quieren presentar sin errores ortográficos o por lo menos con una revisión de ortografía entonces el primer botón que tengo es la de revisión de ortografía los sinónimos si hay por ahí no quieren repetir siempre la misma palabra entonces vamos a ver estas opciones estadísticas del libro ahí muestra digamos una estadística de cuántas palabras cuántos cuántas fórmulas cuántas celdas cuántos gráficos etcétera pero evidentemente va a tener que tener esa información en la anilla para poder tener digamos ese es por ejemplo un botón que yo no conozco en versiones anteriores yo no solía ver por lo tanto sospecho que esto muestra solamente en esta versión la llana en tu botón revisar vos tenés ese botón que le muestra a Elizabeth estadísticas del libro no tampoco no verdad entonces hay botones que evidentemente están en estas versiones y puede que otras versiones no la tengan pero independientemente de eso podemos ver qué o cómo se usan estas nuevas versiones para ver qué diferencia es lo que hay con respecto a las anteriores comprobar accesibilidad ahí por ejemplo te comprueba nomás si es una versión para gente digamos que tenga alguna deficiencia digamos verdad de oído o de vista etcétera para poder básicamente ver si pueden ser accesibles a ese tipo de discapacidades tenemos traductores tenemos la opción de insertar comentarios en algún momento además un ejercicio de protección de archivos entonces ahí por ejemplo vemos las opciones de proteger hoja proteger libro ese tema de ocultar entrada de lápiz es básicamente porque hay algunas máquinas que son touch o sea táctiles las máquinas que ustedes usan por ejemplo no son touch así que pueden tocar en su pantalla y eso no entonces hay máquinas hay notebook hay computadoras digamos de escritorio que son touch entonces si yo puedo escribir en mi pantalla yo puedo habilitar por ejemplo para que me dé la opción de escribir en pantalla en realidad puede que no sea touch también pero me puede habilitar la opción de escribir entonces puedo escribir digamos con mi mouse entonces esa opción de entrada de lápiz es básicamente para eso para que en vez de escribir con mi teclado así letra por letra escriba así manualmente así tipo letra ¿cómo era que se decía? letra esa que escribimos en las escuelas ah ya me olvidé ¿quién es su nombre? no me acuerdo ahora letra junta tiene otra forma de decir que esa escritura manual digamos el hacer la escritura de letra junta y no con el teclado entonces pueda ser activado con ese botón de ocultar entrada de lápiz por ejemplo después vista que creo que es la última pestaña que muestra normalmente nuestra cinta de opciones es la que contiene a todas las que corresponden a las a ver esas vistas que están allá a la derecha a la izquierda del zoom allá abajo tengo las opciones de acceder pero por la cinta opción entonces lo que yo estoy viendo es la vista normal pero si yo paso a ese botón de ver salto de página que está ahí al lado te voy a decir acá Eli ahí eso en ese botón por ejemplo él entonces me va a mostrar la vista de salto de página entonces lo mismo que hacía haciendo clic allá abajo al lado del zoom puedo también verlo desde estas opciones de vista del libro tengo también la vista de diseño de página vistas personalizadas tengo la opción es de mostrar las líneas de la cuadrícula de mostrar o ocultar la barra de fórmula de ver o no ver los encabezados los porcentajes de zoom vamos a hacer ejercicios de ventana para que ustedes puedan entender qué es lo que significa trabajar con ventana y también vamos a ver las macros o sea vamos a hacer un recorrido de todo vamos a ver cuáles son los que vamos a utilizar más y otros menos pero vamos a tratar de ver todas las opciones para que ustedes puedan ver si les es útil o no en su día a día por ejemplo bien y la otra parte de ayuda y eso ya vimos todo bien bajamos una fila más y a la izquierda le tenemos al cuadro de nombres el cuadro de nombres para mí es muy importante que ustedes también le den esa importancia porque en la programación de Excel específicamente casi todas las herramientas que vieron ustedes acá en la cinta de opciones están ¿cómo se llama eso? están relacionadas con el cuadro de nombre y la celda activa entonces para mí es muy importante que ustedes entiendan esa relación que hay entre cuadro de nombre y celda activa bueno justo nomás cambiaste ahí pero no importa para entender nomás que la posición de la celda activa siempre va a estar visible en el cuadro de nombres y esa relación entre celda activa y cuadro de nombre es muy importante de conocer por lo tanto a mí también me sirve que usted si bien puede que hasta ahora al cuadro de nombre ni le dieron pelota nunca ahora sí le den lo que corresponde porque yo les voy a dar énfasis mucho al cuadro de nombre en todas las herramientas porque casi siempre muestro alternativas y casi siempre son las alternativas que conocemos es como a los que nos enseñaron Excel les fue más rápido enseñarnos y casi siempre lo que nos enseñaron nos mostraron la forma más rápida de hacer algo pero no siempre la forma más rápida de hacer algo es lo más eficiente por llamarle de alguna forma entonces yo voy a tardar darme mi tiempo en mostrarle un poco cuáles son alternativas de hacer otras cuestiones que normalmente nosotros ya conocemos el teclado el mouse pero muy pocas veces usamos las herramientas y en este caso el cuadro de nombre y su relación con la celda activa tienen énfasis en todas las herramientas que se utilizan por eso ahora mismo si vemos el cuadro de nombre dice a 8 pero dice a 8 porque el cursor está en esa celda de todas las que vemos en la hoja y si bien a nosotros entender que la celda activa siempre está visible en ese cuadro de nombre lo primordial pero el cuadro de nombre no sirve solamente para mostrarme la ubicación de la celda activa en realidad me sirve para muchas otras cosas por el momento voy a hacer énfasis en saber que ese es el cuadro de nombre y punto no voy a hacer todavía algo diferente voy a pasar de largo a la derecha veo que hay tres botones uno es una X pero esa X no está activa ¿por qué no está activa? porque se activa solamente cuando yo escribo algo en la celda de hecho yo quiero que escriba en cualquier celda no me quiero que escribas algo y en ese momento voy a ver que ese botón X se activa cambia de color entonces si yo llevo el puntero del mouse y me pongo encima de ese botón voy a ver que ahora tiene un color rojo y debajo dice cancelar entonces si le das click a ese botón puedo decir que ese es el botón equivalente a lo que en el teclado es el escape ¿por qué? porque cuando yo escribo algo y no quiero confirmar la escritura yo presiono escape y desaparece esa escritura y pudimos ver que al presionar ese botón X también desapareció esa escritura entonces sirve para la equivalencia de deshacer o de no es deshacer sino de no confirmar digamos la carga de ese dato y si ese es el equivalente del escape el botón de la derecha es el equivalente a confirmar o al enter porque normalmente cuando nosotros escribimos algo y queremos confirmar le damos enter pero siempre va a estar visible cuando yo escribo algo entonces volver nomás a escribir cualquier cosa cualquier celda no hay problema y en ese momento se activa y cuando se activa si yo le doy un click él me dice que va a introducir de hecho que confirmó la escritura y a partir de ese momento se visualiza entonces cuando yo pregunto así a veces le tiro nomás una cáscara de banana a los alumnos y le suelo preguntar ¿cuál es el equivalente del escape en la pantalla? entonces yo quiero que entiendan que esa X es la respuesta y cuál es el equivalente al enter con el mouse y eso va a ser más cacheado entonces estoy refiriéndome a ese botón del check que tiene digamos ahí a la izquierda del botón FX el tercer botón es el botón FX en realidad algunos le conocen como F de X pero yo le le resumo más otra vez su nombre y le llaman más FX porque son las dos letras que se ven en ese botón digamos ¿verdad? entonces el botón FX no es otra cosa que el el que inserta las funciones entonces voy a utilizar mucho cuando vamos a insertar funciones en algún momento de hecho que en la pestaña fórmula en Excel vamos a trabajar con la fórmula sencilla las intermedias y después vamos a complicar mucho más y vamos a insertar funciones y vamos a ver un poco para qué se usan los botones pero en ese momento simplemente para entender que está ahí ¿verdad? a la derecha del botón FX le tengo algo muy importante también en Excel que es la barra de fórmulas y la barra de fórmulas siempre le defino como el sector donde muestra primordialmente la fórmula que está cargada en la planilla o en la celda pero si no es fórmula lo que tengo cargada en la planilla pues muestra en función a lo que cargo y ojo que acá suele haber una dificultad en comprender eso ¿por qué? porque en la celda puede que yo tenga cargado un valor pero en realidad yo veo ese valor en un formato diferente al valor que está cargado entonces ahí es donde de repente puede ocurrir digamos una confusión en cuanto a lo que se aprecia en la celda y lo que se aprecia en la barra de fórmula entonces yo trato nomás siempre de definir para cada caso digamos qué es lo que se va a apreciar en la barra de fórmula cuando yo tengo cargado en la celda por ejemplo en esa misma celda Elizabeth quiero que escribas un nombre propio ¿verdad? cualquiera ¿acá? sí, donde quieran no hay problema debajo del nombre que escribas que puede ser el nombre que quieras no hay problema quiero que escribas un número con miles ¿sí? que tenga separador de mil o sea que supere mil por lo menos no sé diez mil cien mil un millón un número que tenga esos esos dígitos abajo todo abajo no me vas a escribir bueno si bien apareció como fecha larga no te preocupes déjale nomás sí abajo quiero que escribas una fecha porque si bien te pedí escribir un número salió una fecha pero ahora te pido que escribas una fecha de hecho quiero que escribas no sé la fecha que quieras no pasa nada ok bien ¿qué me falta? nombre ah y ahora quiero que haga una fórmula esta fórmula va a ser nomás de un número más un número pero los números vas a cargarlo vos pero como se carga la fórmula en Excel ¿cómo se empieza una fórmula en Excel? ¿cómo se le empieza una fórmula? generalmente con número y acá no tenemos número ponerle que acá pongo 10 ok ok ¿y después? es verdad que voy a cambiar pero vas a vas a hacer la suma ¿verdad? pero vamos a voy a hacer la suma pero vamos a suponer que yo quiero eso ahí está gracias Ayana ahí dice Ayana vamos a empezar con ese igual correcto por si no te hayas percatado usa un poco la sumatoria usa ese botón que nosotros le pusimos allá arriba ¿te acuerdas que le pusimos un botón de suma allá arriba? ponerle un poco de C quiero que notes algo que al usar cualquier botón de suma él si bien te escribió suma y selecciona los valores que querés sumar él no arrancó con la S arrancó con el es igual entonces cuando yo quiero arrancar una fórmula en Excel siempre voy a ver que el es igual está visible ahí en el arranque de la fórmula ¿sí? por más que vos no hayas empezado con el es igual él incorpora un es igual porque sólo aquel que arranca con el es igual él entiende que es una fórmula fuera de eso dale Enter vamos a ver que la información va a estar visible hay nomás una pequeña cascarita de banana que yo le pongo acá que es el tema del formato todo lo que cargo como número se ve como fecha larga pero ¿por qué? porque quiero nomás que se entienda algo yo puedo tener cargado un número pero ese número puede no estar en el formato de número puede estar en un formato totalmente diferente y eso es lo que yo veo pero ojo que a propósito aunque sea número o aunque sea fórmula yo quiero notar nomás dependiendo de qué tipo de dato cargo en la celda voy a ver en la barra de fórmula me falta uno más ojo que hasta acá tu fórmula es una función suma que selecciona las dos celdas 10 y 20 pero ahora te voy a pedir que hagas la misma suma abajo nomás de ese lunes 30 de enero pero que empieces con más entonces escribí el signo más no el es igual primero búscale a tu más un ratito ponele el más y en vez de seleccionar las celdas quiero que ahora escribas 10 con números no pues no le pongas el es igual ponele más a propósito lo que estoy pidiendo que empiece con más y no con el es igual borrále el es igual libera el es igual eso más escribí el 10 que tenés allá arriba pero número quiero que vos escribas porque te escucho todo entrecortado ah bueno bueno hola hola puede que mi señal se esté yendo y viniendo ahora para que tal espera que los voy a ver si es mi no el tuyo está perfecto el tuyo se ve que bueno entonces no lo que pasa es que tengo un ventilador acá en mi cara y ese probablemente afecta mi micrófono entonces voy a tapar un ratito mi micrófono para poder que se me entienda mejor repito otra vez no quiero que escribas es igual quiero que empieces escribiendo más el signo más después del signo más quiero que escribas el número 1 y el número 0 así eso después quiero que escriba otra vez un más no importa que vayamos repitiendo y ahora el número 20 que fueron los valores que escribiste nomás allá arriba y vamos a darle enter bueno vamos a entender ahora lo que estoy haciendo a propósito le pedí que carguen nombre número fecha fórmula no sé qué otro tipo ah un alfanumérico puede ser también entonces cargar un poco una letra y un número ahí abajo nomás no importa dónde bueno eso vamos a mirar ahora los valores independientemente a lo que cargamos son diferentes tipos de datos que yo puedo estar viendo en una planilla que hice yo o que hice otra persona pero ahora vamos a ver lo siguiente quiero que veas que Magalí que es el dato que está en la celda A13 vamos a ponernos un poco en esa celda donde está Magalí bueno vamos a mirar algo Magalí de la celda está en verde tiene un tipo de letra que es Cambria pero mirándolo en la barra de fórmula ¿qué es lo que yo veo? no veo el color de fondo de Magalí no veo el color de letra de Magalí probablemente no voy a ver el tamaño de la fuente de Magalí lo único que veo es el carácter de lo que está escrito en esa celda entonces a lo que voy nomás es cuando yo selecciono una celda con texto el formato solo se ve en la celda no se ve en la barra de fórmula en la barra de fórmula sí se ven los caracteres el que escribía en mayúscula se ve en mayúscula el que escribía en minúscula también se ve en minúscula los espacios vacíos probablemente no se van a visualizar a no ser que yo conozca que haya puesto espacios antes de Magalí o después de Magalí digamos pero eso normalmente no tengo forma de ver a no ser que yo vaya corriendo con el cursor digamos y pudiendo ver que eso ocurrió pero fuera de eso ahora quiero que te pases al de abajo el de abajo acordate que yo te pedí que cargues un número ese número se cargó pero automáticamente salió como fecha y esa es una cuestión que hay que entender también va a depender mucho qué formato tiene mi planilla para que el valor que se visualice en la celda sea una cosa y para el valor que se visualice en la barra de fórmula sea otra cosa no recuerdo cuál fue el valor que cargaste pero cómo poder ver ese número vamos a tener que cambiar el formato de número a veces hacerla ponerle un poco formato de número ahora entonces cuando le pongo un número bien le cargaste 10.000 ese 10.000 al cambiar el formato ahora cambió de valor también en la barra de fórmula ahora se ven los dos igualitos es decir los dos no tienen separador de miles pero qué pasa si por ejemplo al 10.000 le quiero poner separador de miles ponerle un poco separador de miles un ratito bueno y ahí otra vez ya tiene separador de miles pero el separador de miles es una cuestión de formato en la celda por lo tanto en la barra de fórmulas yo no veo ese punto separador de miles y esa es una característica que Excel siempre va a tener en cuenta con los números y acá lo que quiero que ustedes tengan en cuenta es lo siguiente si el separador de miles se ve en la barra de fórmula quiere decir que yo no estoy viendo el dato como número sino estoy viendo el dato como texto que tiene digamos un número cargado pero con formato de texto a ver quiero ser más explícito todavía con respecto a esto vamos a hacer por lo siguiente en esa celda donde tenés escrito el 10.000 vas a ponerle ahora un espacio antes es decir entrar en esa celda doble clic ponerle un poco un espacio no se ve porque está alineado digamos como número hacia la derecha pues no importa ya le pusiste 3 por ahí pero no importa eso ponete ahora después del 1 y el 0 y ponerle el punto escribile el punto 2 bueno en este caso tu punto muestra coma pero es una cuestión nomás ya de formato de la computadora dale enter ahora y vamos a mirar y vamos a entender cuando le diste enter fue porque a propósito yo te dije ponerle espacio adelante y ponerle un punto vamos a mirar un poco el 10.000 otra vez ponete otra vez en el 10.000 bueno en este caso en particular y vamos a entender algo aunque vos le hayas puesto el espacio y le hayas puesto el punto él igual te muestra como formato de un número ese valor allá arriba en la barra de fórmula ¿en qué momento es lo que él me va a mostrar ese punto que escribí ese espacio que escribí en la barra de fórmula cuando el formato de esa celda no sea número y tampoco no sea personalizada porque ojo que si bien yo no te pedí que cambie el formato él nomás ya le puso personalizada pero vamos un poco a ponerle formato de texto a ese un ratito más abajo está eso bueno ahora quiero que se entienda algo le cambiamos el formato de celda el número ya no está visible hacia la derecha sino que está visible hacia la izquierda él automáticamente me muestra como formato de texto cuando me muestra el número a la izquierda ahora quiero que vuelva a entrar a la celda y vuelva a darle espacios y ponerle el punto después del 10 dale enter y ahora vamos a mirar ese valor otra vez en el 10.000 bueno vamos acá a atender algo ese 10.000 que a propósito yo le pedí a Eli que le ponga espacio delante del número y un separador de miles es decir el punto entre los ceros muestra también el separador de miles ahora en la barra de fórmula pero cuando se da eso cuando el número cargado está con formato de texto entonces acá si bien puede ser un detalle muy difícil de visualizar la diferencia acá lo que yo quiero que entiendan nomás que Excel siempre va a hacer esto con los datos numéricos que están como formato de texto y eso va a poder percibirse en la barra de fórmula en la barra de fórmula si yo veo separador de miles quiere decir que el dato que estoy viendo como número no está con formato de número está como formato de texto por lo tanto yo le tengo que hacer un cambio normalmente a ese tipo de dato para que se vea como formato de número otra cosa más vamos a introducir a la información del ¿cómo se llama eso? de la barra de estado la barra de estado también está en nuestra pantalla iba a mencionarle después pero vamos a ver ya ahora que estamos cargando datos quiero que seleccione ese 10.000 y también que seleccione ese 10 que está a la derecha es decir dos celdas quiero que seleccione bien vamos a mirar un poco allá abajo donde se suele ver los datos cuando seleccionamos te voy a marcar acá ahí abajo ahora yo veo este lugar se llama barra de estado la barra de estado muestra tres datos en tu programa en tu pantalla al menos muestra el promedio el recuento y la suma ¿qué es lo que trata de decirme Excel? que él está haciendo un promedio entre estos dos datos pero vos decís ¿cómo veo promedio de 10.000 y 10 va a ser 10 nomás? algo está mal ¿cómo la suma entre 10.000 y 10 va a ser 10 nomás? algo está mal sí ¿qué es lo que está mal? el formato de la primera celda el formato de la primera celda es de texto por lo tanto si él encuentra que el dato es texto nunca puede sumar con un formato de número por lo tanto aunque yo seleccione las dos celdas esa celda que estoy seleccionando que tiene número es el que él está ahora mismo promediando y sumando no contando ojo que contar es otra cosa contar ya no diferencia entre formatos contar te cuenta las celdas no vacías por lo tanto él me cuenta que 10.000 y 10 son dos números o dos celdas digamos ¿verdad? eso es lo que estoy viendo ahora voy a hacer otra cosa más quiero que ahora en vez de seleccionar 10.000 con 10 seleccione el 10 con el 20 que son los dos números que cambiaste de formato ¿sí? quiero que notes que ahora el promedio es diferente ya no es más 10 nomás sino es 15 el recuento sigue siendo dos porque son solamente dos celdas y la suma es 30 ¿y por qué ahora me sumó bien si hace rato yo seleccioné el 10.000 con el 10 y no me sumó el 10.000? porque al 10.000 para que sea visible como número tengo que ponerlo en formato de número entonces yo acá nomás indirectamente lo que les estoy mostrando son las implicancias que tiene un dato cargado en la planilla que tenga un formato de celda diferente para que eso se vea en la barra de fórmula o no se vea en la barra de fórmula entonces así como te pedí hace rato que cambie a formato de texto ahora te voy a pedir otra vez que esa celda donde está el 10.000 le cambia formato de número ponelo otra vez formato de número pero ojo que cuando le cambia hasta el formato de número el número normalmente siempre se ve alineado a la derecha pero ¿por qué ese número no está alineado a la derecha? porque todavía tiene cargado ese punto entonces vamos a entrar un poco otra vez a la celda vamos a entrar a la celda y borrarle un poco el punto un ratito y ahora dale enter en el momento que le borraste el punto él alineó tu número a la derecha y que esté alineado a la derecha significa que eso ahora está visible como número ¿cómo puedo saber eso? quiero que seleccione otra vez tu 10.000 con tu 10 así como hace rato hiciste vas a ver que ahora tu promedio dice 5.005 allá abajo sigue diciendo que está contando dos celdas y ojo que te digo que son celdas no vacías ¿por qué decía eso? porque mira que vos estás en A 14 tenés un 10.000 en B 14 no tenés nada y en C 14 tenés un 10 entonces las tres celdas que vos estás seleccionando una está vacía y la que está vacía no te cuenta por eso te dice recuento dos entonces ese recuento solamente cuenta celdas no vacías por eso hace rato cuando estaba con formato de texto ese 10.000 igual te contó pero ahora las sumas y el promedio son diferentes porque entiende que solamente son datos numéricos lo que vos estás viendo allá entonces la barra de estado es muy útil cuando yo quiero ver información rápida al menos en la selección de celdas nomás de los datos que están en mi planilla ¿me están escuchando bien o se está escuchando entrecortado otra vez? ahora te escuchamos bien o sea yo te escucho bien bueno Dayana vos sí vale sigo entonces bueno ojo que estoy viendo nomás qué relación hay entre el tipo de datos o tipo de formato del dato de la planilla con respecto a lo que se visualiza en la barra de fórmulas ¿sí? ahora necesito que te posiciones en el viernes 2 de octubre debajo del 10.000 bueno acuérdate que ese yo te pedí cargar como fecha ¿sí? de hecho que cargaste como fecha pero mira cómo se ve la fecha en la celda y mira cómo se ve la fecha en la barra de fórmulas son la misma fecha pero uno tiene fecha corta y otro tiene fecha larga entonces el formato de fecha larga el que ya está luego visible en la celda y eso es lo que yo estoy viendo sin embargo el formato que muestra la barra de fórmulas para las fechas siempre normalmente va a ser fecha corta por eso yo veo la fecha corta en la barra de fórmulas A10 es un dato alfanumérico mismo tema de magalí al alfanumérico él le toma como texto y a lo que está en texto él le alinea a la izquierda por eso magalí A10 está alineado a la izquierda a la fecha y a los números él le alinea a la derecha por eso el 10.000 está pegado a la derecha de la columna A y viernes 2 de octubre de 2020 también está pegado a la derecha de la columna A ahora nos vamos al otro al 10 y el 20 que tiene allá a la derecha bueno el 10 es un número cargado con formato de número y así mismo tal cual se ve en la barra de fórmulas el 20 también va a ser así pero el lunes 30 de enero de 1900 es el formato de la celda pero en realidad hicimos una fórmula ponete en esa celda en esa celda nosotros insertamos una función la función era suma pero la suma empezó con un es igual que vos en realidad no escribiste el es igual porque hiciste clic en el botón suma y él solo le incorporó el es igual para que se entienda que el resultado debe ser la suma pero la suma en función se muestra en la barra de fórmula y en vez de ver yo 30 veo lunes 30 de enero de 1900 es decir no veo el valor correcto pero porque no tengo el formato correcto nomás para ver ese valor entonces voy a tener que cambiarle también al formato de número andamos a cambiar el formato de número ahora sí voy a ver el 30 que hace rato quería ver entonces mi barra de fórmula siempre me muestra la fórmula que está cargada en la celda y el resultado es lo que yo estoy viendo fuera de los formatos siempre fuera de los formatos porque a ese 30 yo puedo ponerle también color de fondo amarillo letra más grande en color rojo y eso no se va a ver en la barra de fórmula siempre va a ser así ok entonces por último lo que veo abajo que sigue siendo lunes 30 de enero 1900 ahora quiero que se entienda que fue una fórmula que cargamos manualmente y acordate algo ¿te acuerdas que yo te obligué a no escribir el desigual? hola hola Eli ¿estás ahí? sí hola profe ¿me escuchás? yo te escucho bien el desigual vos no escribiste pero está ahí a lo que hoy no me es no importa cómo escribas tu fórmula si es con desigual o con más él siempre va a hacer la visualización del desigual entonces ¿por qué desigual debe ser el operador con el cual inicia una fórmula? porque esa es la estructura de una fórmula en Excel no puede una fórmula inicial con un operador diferente que no sea el desigual pero sí podés iniciar con más o con menos inclusive eso vamos a ver después en el ejercicio de fórmula por el momento solo me me importa que ustedes entiendan acá la relación que hay de lo que tienen cargado en la celda con lo que se ve finalmente en la barra de fórmula a veces Excel se utiliza para lugares así donde no sé los abogados se utilizan y los abogados son esos que no sé ponen sus artículos los ¿cómo se llama? los incisos de sus de las leyes de su escritura etcétera etcétera y cargan lleno de información en una celda por ejemplo y si bien nosotros ahora estamos viendo pocos datos nomás en una celda un número una fórmula puede darse el caso en donde yo cargue mucha información en una celda y eso sea lo que quiera ver entonces cuando la información en una celda es demasiada tiene muchos caracteres y quiero visualizar en la barra de fórmula esos datos quiero que noten nomás que la barra de fórmulas si bien me muestra de izquierda a derecha los datos tiene un espacio muy amplio visible todavía después de esa fórmula de 10 más 20 ahí arriba pero a la derecha tiene una flechita que señala hacia abajo quiero que te vayas a hacerle clic un rato a esa flechita al hacerle clic en esa flechita que está en la misma fila de la barra de fórmulas ahí ahí al hacerle clic vemos que la barra de fórmulas muestra una mayor cantidad de filas así mirándonos me parece que son como cuatro filas o cuatro o cinco filas las que se ven con la finalidad de que esa sea la extensión más grande de la información que yo pueda ver si esta información es muy larga y que eso se vea en un solo sector de la barra de fórmula entonces esa flecha sirve para eso para agrandar un poco el nivel de la barra de fórmula y que eso pueda ser visible y mostrar un poco todo el texto si es un texto muy largo que está visible en ese momento en esa celda eso no implica que yo hasta ahí no más pueda ver en realidad yo puedo agrandar más todavía la barra de fórmula si esa es la necesidad como quiero que te posicione un poco voy a tratar de marcarte en qué lugar ahí en esa línea hay una va a haber una divisoria es la divisoria entre tu barra de fórmula y tu a ver las letras de la de las columnas entonces vas a tener que una flechita de dos puntas ahí en ese momento por ejemplo voy a poder agrandar tu barra de fórmula con perjuicio no más de la dimensión que tiene visible tu hoja evidente si demasiada es la necesidad de ver solo en la barra de fórmula pues bueno hacer esto no te afecta tanto digamos lo que pasa en tu hoja ahora si lo que quieres ver siempre está más en tu hoja que en la barra de fórmula entonces directamente dejarle no más visible en una sola línea tu barra de fórmula y eso es suficiente bueno ¿cómo hago para que se vuelva a ver otra vez en una sola línea mi barra de fórmula? volver a hacer clic en esa flechita que estaba a la derecha al hacer clic veo que hay una sola línea otra vez visible y mi hoja vuelve a agarrar la extensión de todo el tamaño que tenía hace rato ¿sí? bien eso lo que corresponde a esa línea de la pantalla bajamos una línea más y vemos que está el selector de toda la hoja quiero que notes que encima de la fila 10 y a la izquierda de la A hay un tipo una flechita que señala así en diagonal que está debajo del cuadro de nombres es si haces la selección de esa flecha es lo que hace selecciona toda la hoja y en realidad está seleccionando todas las celdas de la hoja de la columna hasta la columna XFD y de la fila 1 hasta la fila un millón y piquito mil ¿sí? bien entonces para eso sirve ese sector cuando no sé vamos a suponer que necesita hacer un cambio masivo de toda la hoja en cuanto a que todo tenga formato de número o que todo esté no sé con borde o que todo esté en formato de moneda no sé no se me ocurre que puede que necesite hacer para toda la hoja entonces esa sería una opción rápida de seleccionar todo ¿sí? después vemos y creo que ustedes ya entienden ¿verdad? que las columnas se muestran en vertical y las columnas en vertical están referenciadas en letras y como usa nuestro alfabeto nuestro alfabeto está limitado a la Z y en realidad no tiene esa cantidad de columnas nomás esta planilla en realidad tiene más que nuestro alfabeto por lo tanto después de la Z él empieza a duplicar los alfabetos de hecho quiero que te muevas un ratito hacia tu derecha por favor Eli quiero que veamos en pantalla la columna Z quiero ver nomás que después de la columna Z como él necesita seguir dándole referencias a esas columnas empieza a duplicar abecedario o alfabeto y empieza a poner a A y el alfabeto 2 por llamarle de alguna forma es el que empieza a moverse a B a C a D a E y así sucesivamente hasta llegar otra vez a la Z cuando volvemos a llegar a la Z del segundo alfabeto es donde se mueve el primer alfabeto y pasa a ser B entonces esa es una característica que vamos a notar que Excel mantiene a lo largo de su trayectoria por llamarlo de alguna forma y que como tiene muchas columnas entonces él va a mostrarme en combinación de alfabeto pero como a nosotros no nos enseñaron a contar en combinación de alfabeto para poder cuantificar entonces vamos a tener una pequeña dificultad en saber cuántas son la cantidad de columnas que tiene Excel nosotros todavía no vimos la cantidad de columnas de Excel ¿verdad? o ya vimos todavía no bueno vamos a hacer un poco lo siguiente primero ¿cómo vamos para irme hasta la última columna? ¿cómo normalmente te moves en una hoja vacía vos Eli? acá abajo no suele aparecer pero ahora no veo ¿qué te parece? y un tipo algo para arrastrar hacia la en realidad está ahí pero está chiquitito no mami pero el tema es que él ya está pegado a la derecha y no te muestra la última columna ¿por qué se da eso? eso también es bueno entender porque la escritura de esta hoja es solamente allá arriba en la esquina hay poca información para el ancho total de la hoja digamos ¿verdad? entonces esa barra de desplazamiento te muestra pequeñito chiquitito entonces cuando vos llegaste ya hasta el final él igual no llegó otra vez entonces por lo tanto con la barra de desplazamiento va a ser un poco complicado movernos ¿qué podemos hacer? quiero que uses Dayana vos normalmente ¿cómo te moves cuando te crees y hasta el último por ejemplo? ¿usas también la barra de desplazamiento o te moves de otra forma? a mí sin querer que me va hasta el último ¿eh? sin querer ya me fui a con fin es bueno hace un poco lo que dice Dayana pero que aparte de fin ¿qué presionaste? solo fin la verdad que la mayoría de las veces fue sin querer bueno no importa no importa de hecho vamos a practicar los movimientos tranquilo nomás quería nomás saber si es por ahí ustedes hacen este tipo de movimiento por eso nomás preguntaba siempre voy a preguntarle y después de que ustedes me digan yo voy a decirle cómo es bueno en este caso vamos a hacer lo más simple primero ¿cómo puedo? voy a entender que tengo diferentes formas de moverme en la hoja una de las formas de moverme es con el teclado con el teclado me puedo mover de a una flecha por vez es decir si me quiero a la derecha presiono la flecha a la derecha pero se va de a una celda si mantengo presionada la flecha a la derecha se va a ir un poquitito más rápido pero se va a ir de a uno otra vez ¿verdad? ¿cómo hago para moverme más rápido? entonces vamos a hacer lo siguiente primero quiero que ambas presionen la tecla control y quiero que le busquen a su teclado si está en inglés tiene que ser home y si está en español tiene que ser inicio control inicio presionen un poco eso la tecla control y la tecla inicio o home ¿a dónde se fue? se fue a la celda a uno de hecho quiero que miren un poco su cuadro de nombre vamos a empezar a mirar ahora nuestro cuadro de nombre nuestro cuadro de nombre siempre nos va a indicar en qué celda estamos ahora ¿sí? en este caso control inicio siempre va a buscarle a a uno ¿qué pasó? en a uno está ahora muy bien en a uno estamos ahora si control inicio se fue hasta la primera celda control fin o control en ¿hasta dónde se va a ir? vamos a probar un poco quiero que presionen control en o control fin y miren un poco qué pasó hasta G12 nomás bueno en tu caso G12 en el caso de de Eli se fue a J17 pero ojo que se fue a J17 porque ella ya escribió más datos después de la fila 12 y por qué a J y no a G porque ella en J hizo un borde ahí en una de las celdas ¿sí? entonces para entender control inicio siempre se va a la celda A1 y control fin no siempre se va a la última celda de la hoja se va hasta la intersección de la última columna y la última fila donde hubo cambios en esta hoja eso qué quiere decir cambio para Excel no es escritura nomás es borde es cambio de color de fuente es cambio de color de fondo aunque yo no haya visto ningún dato en esa celda y yo haya cambiado él entiende que ahí hubo un cambio por lo tanto él eso es lo que trata de mostrar con control fin la última columna y la última fila donde hubo cambios de hecho en esa celda J17 o en tu caso Dayana en la celda G12 no hay nada o sea hay una celda en realidad con color diferente pero no hay texto cargado adentro igual nomás él se fue hasta ahí entonces para qué hace esto Excel para que independientemente al momento que ustedes estén viendo una planilla ustedes puedan saber cuál es la última celda con formato tanto de columna y de fila puede que esa celda exactamente no tenga ningún cambio pero ahí hacia arriba ustedes pueden buscar y van a encontrar alguna que tenga algún cambio o dato y lo mismo en la fila de ahí hacia la izquierda pueden encontrar algún cambio de formato o alguna carga de datos que indica nomás el final de los datos cargados en esa hoja o tanto hacia de izquierda a derecha como de arriba a abajo bueno pero eso con respecto a las celdas que estamos presionando nomás para movernos ¿sí? entendieron ya que el movimiento de a uno se produce con la flecha de arriba de abajo de izquierda a derecha y ahora vamos a hacer movimiento intermedio a ver quiero que le busquen a la tecla avance de página puede estar abreviado ABPG y si está en inglés se va a llamar Page Up o PGUP o Page Down o PGEDN por ejemplo y si es en español va a ser retroceso de página o RepG o Repag a veces ¿sí? entonces esas teclas van a hacer que yo me mueva no de a una celda sino de a una pantalla entonces prueben un poco el presionar avance de página se va a la pantalla de abajo si presiona otra vez vuelve a bajar una pantalla pero ¿qué es lo que es el concepto de una pantalla? quiero que miren sus números de filas ahora por ejemplo en la pantalla Elizabeth se ve desde la fila 40 hasta la fila 60 si ella presiona una vez más avance de página ahora se va a ver desde la fila 61 presionamos una vez más avance de página de la fila 61 hasta la fila 81 es decir baja una pantalla de lo que hace rato no estaba visible pero para abajo siempre se va para abajo si presiona ahora el retroceso de página él va a irse para arriba ahora pero de a una pantalla entonces nos estamos moviendo de manera intermedia no de a poquito ¿sí? de a una pantalla para abajo con avance de página y para arriba con retroceso de página Dayana vos estás pudiendo pudiendo moverte ¿te encontraste a esas teclas? hola 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 ¿me escuchás? escuchan lo que te pregunté es si vos te estás pudiendo moverte con esas teclas de a una pantalla hacia abajo y de a una pantalla hacia arriba bien ahora lo que quiero ver control control home otra vez por favor vamos a volver a irnos hasta a uno independientemente de donde estamos ahora mismo control uno perdón control home o control inicio disculpen yo siempre nomás le digo mi equivalente en inglés porque mi teclado nomás está en inglés pero en realidad es control inicio pero en realidad es control inicio ahora estamos otra vez ahí arriba quiero que ahora en vez de presionar solo avance de página presionen con control no, no era control disculpen alt alt de la izquierda alt de la izquierda y avance de página en este caso control te lleva a la disculpen alt avance de página se fue ahora de una pantalla pero de izquierda a derecha entonces ahora veo que está en la columna M hasta la columna AA una vez más alt avance de página ahora se tiene que ver la columna AB hasta la columna AP entonces de manera intermedia me estoy moviendo de izquierda a derecha con alt avance de página y de derecha a izquierda me voy a mover con alt retroceso de página prueben un poco entonces me estoy yendo ahora de derecha a izquierda en la misma hoja pero de pantalla en pantalla ¿se está entendiendo? sí recapitulando sí, sí flecha arriba abajo izquierda y derecha se mueve de a una celda ese es el movimiento más corto que se puede hacer en Excel movimiento intermedio es avance de página de arriba a abajo de a una pantalla retroceso de página de abajo a arriba de a una pantalla al avance de página de izquierda a derecha de a una pantalla al retroceso de página de derecha a izquierda de a una pantalla ahora me quiero mover más rápido ¿me puedo mover más rápido? me puedo mover más rápido ¿cómo? control vamos a presionar control y la flechita de hacia dónde me quiero mover entonces quiero que presionen control y la flechita de la derecha por ejemplo ahí voy a ver que se va directo salta de la columna hasta la última columna en este caso es XFD XFD la última columna yo le decía nomás que con letras no vamos a ver qué cantidad de columnas tenemos por lo tanto algo tenemos que hacer para que se vea una columna diferente control flechita de la izquierda tendría que irse de vuelta hasta la primera columna pero ojo que esto ocurre porque la hoja está vacía nomás ¿sí? ¿por qué digo esto? porque si la hoja no está vacía de hecho si presiono control flechita de abajo vamos a ver un poco qué hace con control flechita de abajo hasta dónde se va con control flechita de abajo hasta el último dato correlativo que hay en esa dirección en esa primera columna entonces de la columna A hacia abajo todos los valores que están en esa columna hacen que él entienda que va a parar en el último dato correlativo por eso en la pantalla Eli paró a 10 en tu pantalla Ayana tuvo que haber parado en el punto 10 ¿cómo nos movemos en Excel? ¿paró ahí o no paró ahí? A mí me funcionó bien Dale y eso me estoy preguntando si te están funcionando con control flechita ahora esto porque teníamos nosotros los datos correlativos desde la columna perdón de la fila 1 hasta la fila 16 en el caso de la pantalla Eli Eli presiona un poco ahora otra vez control flechita abajo y ahora lo que sugiero es que presione dos veces el primero paró en una celda y el otro se fue hasta la última fila entonces cuando yo quiero cuantificar la última fila si veo un número o sea ahí yo puedo decir que hay 1.048.576 filas lo que hasta acá todavía no sé cuántas columnas hay entonces vamos a hacer por lo siguiente vamos a ver control flechita arriba me voy a ir otra vez hasta esa celda donde estaba escrito a 10 y otra vez control flechita arriba ahora sí se va a ir hasta a 1 eso ahora bueno vamos a hacer un poco algo vamos a insertar un poco una fila ahí en esa fila 1 ¿cómo era para insertar una fila? dijimos una fila ¿así? una fila quiero que insertemos una fila ojo una fila es un número en este caso el número 1 quiero que te posicionen el 1 hace un clic en el 1 eso y ahí dale clic derecho y decirle insertar esa es una forma ¿sí? eso ahí va a insertar ojo que cuando insertó corrió la información hacia abajo y se ve la fila vacía nueva ahora que está digamos en la fila 1 ¿qué vamos a hacer ahí? ponete un poco en la celda A1 y escribí el número 1 probablemente va a salir como fecha larga pero no importa eso también quiero explicarle ya que estamos ¿por qué cuando escribo 1 y está con formato de fecha larga dice domingo 1 de enero 1900? ¿yo no le expliqué todavía eso? no bueno quiero que entiendan que Excel no registra las fechas como fecha registra las fechas como número dicho esto la fecha número 1 de Excel es eso que estoy viendo ahí domingo 1 de enero del año 1900 antes de esta fecha él no considera fecha alguna o sea fechas históricas anteriores al 1 de enero 1900 no están en el registro de fechas de Excel a ver por ejemplo poné un poco cero en vez de uno ahí un ratito Eli miren la fecha que sale ¿es una fecha correcta o no? no no existe cero de enero nunca ¿verdad? en ningún año por lo tanto quiere decir que el primer registro de fecha correcta es domingo 1 de enero 1900 y a partir de ahí los días que transcurren son los que cambiados a formato de fecha muestran lo que nosotros conocemos como fecha en nuestro calendario ¿sí? entonces por ejemplo en este caso el 0,1 sigue siendo del sábado ¿por qué? y porque no a lo mejor es la primera hora del sábado o sea sí o sí arranca desde el 1 de enero porque sigue siendo pues sábado 0 de enero que no existe ¿verdad? entonces del 1 en adelante del 1 en adelante sí puede poner 1,1 por ejemplo y ver qué fecha es o qué ¿por qué digo eso? porque el número entero entero es una fecha pero con decimales ya es con las horas y todo de hecho pone un poco otra vez ahí está por ejemplo todavía 0 pone un poco 1 sigue siendo domingo si te pone otra en la misma celda vas a ver que dice 1 de 1900 en la barra de fórmula pero pone un poco 1,1 vamos a ver qué dice pone otra en la celda mira lo que dice ahora del 1 de enero ese coma 1 son 2 horas 24 minutos dicho de otro modo si pones a ver 1,05 vamos a ver un poco cuánto representa 0,5 pero coma tiene que poner 1,05 eso pone otra ahí 0,5 representa 1 hora 12 minutos del 1 de enero de 1900 entonces a lo que vamos nomás es si Excel registra fechas horas minutos y segundos como número entonces al cambiar el formato recién yo puedo ver esa información como quiero ver como fecha como hora como minuto como segundo pero fuera de eso yo quiero solamente ver el número 1 ¿sí? entonces si pongo 1 y quiero ver como número voy a tener que cambiar el formato de número ahora recién veo 1 si bien dice 1,05 ponele nomás 1 para que no haya ninguna complicación lo que vamos a hacer ahora bueno ponete al lado ahora de ese 1 ahí en B y quiero que ahora escribas una fórmula va a ser más o es igual como quieran arrancar no hay problema selecciona ese 1 que está ahí al lado ahora esa celda muy bien y escribirle más 1 y va a tener que decirme 2 solo que va a decir 2 probablemente en fecha larga ponerle más formato de número también y ahora que está en formato de número vamos a hacer lo siguiente atiendan que así mismo como les digo vamos a hacer vamos a copiar esa fórmula dale control control C no pero no vamos a entrar adentro ahí en la celda no más dale no más escape escape no más escape presiona la tecla eso espera que no vamos a arrastrar ni nada quedate no más en esa celda no vamos a entrar adentro de la celda también vas a presionar control C ¿por qué? porque control C entiende que ese contenido de fórmula va a copiar pero ahora vamos a hacer lo siguiente acuérdense que hace rato para moverme hasta la última columna yo le dije presiona en control flechita pero ahora no es que me quiero mover hasta la última celda quiero seleccionar las celdas desde esta celda B1 hasta la última columna pero para seleccionar voy a tener que combinar dos teclas control y shift más la flecha de la derecha prueben un poco control shift flecha de la derecha tres teclas y nada control mayúscula shift flecha de la derecha y ojo que se fue seleccionando hasta la última celda pero ¿para qué hice esto? porque esa celda que copié que tenía la fórmula la celda de al lado más uno quiero que esté pegada en todita a esta selección ahora le voy a dar enter ¿por qué enter y no control B? porque enter también pega al darle enter toda esa selección desde la celda B1 hasta la celda XFD1 tienen ahora cargada la fórmula que hice yo en la celda B1 nomás y ahora yo puedo ver cada columna qué número de columna es entonces ahora sí quiero irme hasta la última columna ¿cómo era para irme hasta la última columna? sin shift control flechita a la derecha ahora yo puedo ver entonces enumerando las celdas de esa fila que la última columna es la columna 16384 y ahí yo puedo ver cuáles son los límites de columna de Excel entonces veo que un millón y piquito es en cuanto a fila y 16.000 es en cuanto a columna y la multiplicación de esos dos números me va a decir la cantidad de celdas que hay en Excel pero eso vamos a ver en la siguiente clase nomás bueno hasta aquí ya llegamos a nuestra hora ¿qué les pareció la clase de hoy chicas? súper bien ¿aprendimos para algo? sí bueno espero que esto vayan practicando de hecho esto se va a quedar en el video y pueden ver cuando quieran hasta aquí por hoy entonces vamos a guardar acuérdense que nos falta me parece que faltan unas cositas más nomás de esto y después ya vamos a pasar a la otra hoy es viernes ¿verdad? mañana entonces nuestra hora que sería nuestra hora normal ¿a qué hora era que quedamos? a las 10 de 10 a 1 ¿verdad? sí o si podías antes íbamos a empezar antes sí el tema nomás es que tengo que confirmar ahora voy a confirmarle a mi alumna de 8 a 10 a ver si va a poder y si va a poder no vemos a las 10 pero si no va a poder entonces podemos arrancar a las 9 para terminar a las 12 ¿estamos? dale les aviso les aviso quedamos así dale chaucito chau chau